Ciudad de México, el Universal, la instalación de las mesas de votación en la consulta para definir el futuro del nuevo aeropuerto de Ciudad de México comenzó hoy sin incidentes, pero sí con algunos retrasos. ¿Te puede interesar? La consulta nacional divide opiniones en un recorrido en algunas de ellas en la ciudad, como la ubicada en la Glorieta del Metro Etiopía, fue posible apreciar a personas de distintas edades participando desde temprano con su voto. De acuerdo con los representantes de las casillas, esperan que este último día siga la participación aunque el grueso se dé conforme avance la mañana. Más de 700.000 votantes en el último corte dado a conocer ayer sábado por los organizadores. Alrededor de 712.000 personas en todo el país han participado en este ejercicio para emitir su opinión sobre cuál opción conviene al país para contar con una nueva terminal aérea. Se mantiene la operación del 99% de las casillas, es decir, 1.068 puntos de votación de un total de 1.073, que fue la meta total a ser alcanzada en 538 municipios del país. Jesús Ramírez Cuevas, designado por el presidente electo como vocero del gobierno, dijo que los distintos puntos de votación reportaron saldo blanco y sin incidencias, por lo que la consulta se está desarrollando de manera ejemplar en todo el país. Gracias por ver el video.